Sí, para ir a plazo. No, es que además se insiste en la parada. Estoy hundiendo porque te he enfadado tanto. Es un amigo mío de toda la vida. Entiendo por qué te pones tan celoso. Hablamos luego, pues llega a casa. ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? No te preocupes, de verdad. Estoy bien. ¿Segura? Es que no quería escuchar, pero parece que has tenido una discusión bastante gordo. Sí, bueno, las cosas no están muy bien ahora. Cuéntame, si quieres, solo hacer de psicóloga con mis amigos. ¿Quieres somarte a algo? Te vendrá bien para desahogarte. ¿Mejor? Sí, la verdad es que no me sentía con fuerzas de ir a clase. Seguro que te está haciendo perder el tiempo. Tendrás que ir a clase o trabajar, lo siento. Tranquila, si por un día que pierda clase no pasa nada. De todas formas, llegaba tarde. Supongo que has tenido suerte de encontrarme. Sí. La verdad es que me encantaba esto. Gracias. ¿Estás bien? ¿Puedes desahogarte conmigo, de verdad? Sí. Solo que mi novio es un poco celoso. Y había quedado con un amigo mío para ir a clase y... No le gusta que vayas a las con chicos. ¿Por qué estás con alguien así? Llevamos juntos desde el instituto y... Era genial. Hasta que empezó la universidad y se volvió cada vez más y más posesivo. Ya casi no tengo amigos. ¿Y quieres estar con alguien así? No sé. Escucha, no tienes por qué aguantar esto. Sé que apenas te conozco de unos minutos y no tengo derecho a opinar, pero... No tienes por qué aguantar esto. Bueno, no es tan sencillo. Es más fácil de lo que crees. Solo necesitas a alguien en quien apoyarte. Toma. Puedes contar conmigo para lo que necesites. Me llamo Carol. Gracias. Yo seguiré bien. Si quieres podemos vernos esta noche. Vale. Todavía siempre. Bueno, y cuéntame qué tal de la universidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Con quién hablas? Con nadie. ¿Con quién hablas? ¡Deja en paz! No puedes contar a por siempre todo. No solo para usted, doña Rebeca, sino para todos. Solo estuvo un par de días en vacances, pero estudiaba poderío y ese señor... ¿Otra vez? No puedo más. No puedo más. Te he molido en la cabeza. No tienes que aguantarlo más. No es eso. ¿Entonces? Creo que me estoy enamorando de ti. Perdón, no quería incomodarte, lo siento. El problema no es que no sienta lo mismo. Yo también tengo que decirte algo. Me han ofrecido un trabajo y me voy mañana a Barcelona. No sabía cómo decírtelo, ni siquiera sé si quería decírtelo. Creo que creía que quería protegerme de lo que estaba empezando a sentir. No, no había ningún trabajo. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no, no. No, no, no. No. No, no. ¡Carol! ¡Carol! No podía dejar que te fueras ese. Quiero estar contigo. Pero... ¡Suscríbete al canal!